Hey, ¿qué pasa gente de YouTube? Soy Tommy Batty y aquí estamos con Gokwer Cuervo ¿Para yo, tío? Hey, ¿qué pasa gente de YouTube? Soy Tommy Batty y aquí estamos con Gokwer Cuervo ¡Qué maravilla de joder! ¡Un puto padre, tío! ¡Me voy a meter la lanza por el culo! Hey, ¿qué pasa gente de YouTube? Soy Tommy Batty y esto es Tommy Games y aquí estamos con Gokwer Cuervo Vaya, tío, me voy a apagar, en serio, eh Vale, ven para acá, ven para acá que hay mucha gente ahí Es verdad Hey, ¿qué pasa gente de YouTube? Soy Tommy Batty y aquí estamos con Gokwer Cuervo Buenas noches Y con Mortimer Y bueno, vamos a jugar los cuatro en el Sword Que este es el sexto episodio, creo, el séptimo o algo de eso Y vamos a finalizar esta misión que tengo por aquí Voy a tener la cuenta, la cuenta de tu cara, chaval Voy a pasar al Hoffman, que es muy pesado Vale, misión épica, me encanta lo que dicen, misión súper épica y a lo mejor es matar a un gusano, ¿sabes? O sea Misión épica y recolectas hierbas, yo qué sé, tío ¿Qué tenemos que hacer ahora, tío? Otra vez una taraya Misión de campo Olin, vaya puta mierda de nombre Porque Mortimer es mucho mejor Pochi, Django, torretas gemelas Mínimo difícil ¿Pero cómo que mínimo difícil? Tío, experto Tío, ¿qué es esto? Esto no es de campo Porque si pones mínimo difícil Pues no sé por qué pone campo Sí, sí, pone campo Cuando debería poner escenario Ah, pone torretas gemelas, atalaya, mínimo difícil O sea, puedes hacerlo en las torretas gemelas o en la atalaya Ah, vale Así que vamos a hacerlo en la atalaya, que bueno más Sí, sí, vamos Sí, claro, claro Experto e iniciar con miembros actuales Perfecto Wow, vale, le tengo que dar a Kay No, claro que sí, joder O sea, joder, me como... De hecho, voy a poner las veces que se quedaba en silencio, mayo Al principio Te lo haces falsa Wow, wow Lo que hago con la vara, eh La vara de la muerte, joder, qué pesado, en serio Ah, otra vez es este tío Sí, tío, es que es muy pesado, eh Dale a esc Pusa a esc, claro Dale a esc a todos Ahí Oye, 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 que oro es esto Ala Me vais a decir, pero bueno Cuando veis el vídeo Pero bueno Pero bueno, ¿y esto? ¿Cosa? Esta va a pillar Buah, tío, puto mono Lo voy a matar Os imagináis que Mortimer sea el mejor jugador de esta partida A ver, Mortimer es el mejor De hecho, voy a... Voy a editar la puta imagen de tal Y voy a poner una S Va a salir Mortimer y voy a poner S Claro, tío Y una S, ¿sabes? S más, más S más, más, no De hecho, va a tener algo increíble Una S Cuánto más Pero... O cinco, no sé Unos cuantes Ya verás ¿Vale? Estamos matando aquí a Nemo A Neno, perdón A Nemo, sí A Nemo no lo hemos encontrado Vale, nuevo nivel, chaval Subiendo a nivel 18, nena Mira, te dejo la puerta, guapo No, no es broma Venga Mierda, tío No pasa nada, tranqui Algún día serás como yo No, es que... Algún día me superarás ¿O no? Algún día tendrás mailshops Wow, wow, es verdad No sube vídeo, cabrón Que suba vídeo, coño No, porque yo... Es que... Aparte de que se me jodió Todo el tema del micro Y todo eso Ya Y el audio se me fue a la puta Se te fue a la puta Tuve que dejarlo, tío Y entre el tiempo real que no tengo Es que es imposible, tío No puedo O sea que... Y no te creas Porque tengo un montón de ideas para vídeo y tal Pero eso es poco a poco En el verano fijo que tienes ahí un tiempo Para volver a retomar Sí, sí, en el verano tengo la hostia Y estaba pensando, tío ¿Te acuerdas que te dije lo de las covers? Pues estaba pensando en ampliar Y no solo hacer covers Sino hacer vlogs También subir rempes En plan, tío Lo que se me venga a la cabeza Pues subiendo Sí, lo que el día quieras Y sin presiones Y subo este día Y este otro Ya, ya, ya Mola, mola Yo qué sé, tío No... Ya te digo No tenía tiempo Como para ponerme Porque en el vídeo, vale Se ve un equipo ahí creado Y dices, hostia, vale Pero el equipo... Sí, pero lleva mucho tiempo, obviamente Joder Crear un equipo Lleva un huevo de tiempo, tío Y... Y probarlo Y no sé qué No sé cuánto Hola, hola, hola Bueno, para los que no sepan De qué estamos hablando Pasados por el canal de Siko Que ya lo dejaré abajo Junto al de... Al de Payo Y nada Que... Que mucho de... Pues lo que subió Básicamente Lo que subías de hace poco Era pues muchos equipos De... De competitivo de Pokémon Que se creaba él y tal Y la verdad Que bastante... Bastante buenos Vale Por aquí Estoy aquí arriba con la caja, eh Mono, déjame el puto mono El puto mono, tío Ahí, ahí Hola, pero bueno Qué cagada ¿Queda uno o qué? Hay dos aquí arriba Venga, Mortimer, vamos Grande Mortimer Grande Mortimer Grande Mortimer Es que me suena a nombre Del típico El típico La Calle del Malo, tío ¿Sabes? Es una película de... Que va, tío A mí me suena al puto amo No, a mí Mortimer Me suena al típico A la mascota del... 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 Del malo, tío Sí, 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 claro Sí, la mascota ¿Qué es de alguien? ¿Qué se llama así? ¿Por qué me suena? Yo cuando tenga un gato Voy a poner Mortimer Tengo que abrir Tío, una D Tiro un... Un pedo ¿Te imaginas? Tiro un pedo Tío, estoy viendo aquí un tío Con armadura, que no existe Que los invoco yo, tío Lo que pasa es que no hay ni el puto huevo No te hacen ni el puto caso, eh Nada, nada, eh No tienes las suficientes medidas de gimnasio, tío Tienes que entrar Vale, ahí estamos Ahí estamos, nena No hace nada Pero bueno, o sea Mortimer y el guardián Hacen más Mortimer que el pavo ese, ¿no? Mira, fotito por aquí Voy Con Mortimer Vale, no se acerca Puta vida No me subes tienes por ser joven ¡Oh, Dios! ¡Mira, man! ¡Puto Mortimer! ¡Guau, chaval! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué puto amo el Mortimer! Debería daros un buen ¿Por qué? Un puto ese Con cuatro más, tío ¡Qué puto amo, chaval! ¡Qué grande! Yo creo que era necesario De hecho De hecho Voy a editar el vídeo Para que a la izquierda Debajo de Siko y de Goku el cuervo Ponga a Mortimer Con su carita y su vida Y todo, tío Guay, guay, guay Y va a tener la vida más larga de nadie Guay, guay, guay Vale Es gracioso porque Es gracioso porque Lo estoy diciendo Y según Lo voy diciendo Está poniendo O sea, porque antes no estaba Pero ahora sí Ahora ha asumido de verdad al equipo Mortimer, ¿sabes? Claro, claro No, no, no Y Guau, guau A ver, pero ¿cuánto nos queda, tío? ¡Hala, hala! Que dice que no Que no, tío Que no han contado, ¿eh? ¿Cómo que no? Los bichos Mira, hacemos en campo Fuera de cámara y pista Toma por culo Para yo, porque si no Vale Bueno, estamos de vuelta por aquí Hemos completado esto Voy a darle a finalizar misión Y a ver qué es lo que ¿A finalizar misión? Lo que hay que hacer Bueno, hablamos con esta tía Muy pesada ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Acceder al castillo de robo Mínimo difícil Vale, eso no había salido antes Esperto, esperto Claro, claro Por supuesto, esperto Y nada, está Poco más por aquí Mortimer está preparado Para una nueva aventura Mortimer, Mortimer Espérate, espérate Un segundo ¿Sí, Mortimer? Sí Vale, sí, sí Dice que está preparado Y que Correcto Y que os va a reventar la boca A todos, ¿vale? Vale, genial Pues vamos a darle a iniciar el escenario Y Mortimer ya puede dar Lo mejor de sí, ¿vale? Exacto Porque si no voy a cabrearme con él Le he hecho el grupo ahora mismo O sea, de esta parte de la izquierda Que sale el aquí Pues, o sea, se pire Sí, sí Está en el grupo Está en el grupo Por supuesto Por supuesto Además al nivel Bueno, ¿por qué hay gente que haitera, tío? En fin A nivel 74 A lo tonto él, ¿eh? Mira que solo se puede subir a 70 Pero él no A 74 Él ha estado a 74 Porque Es Mortimer, tío Es gran güey O sea, Mortimer es grande Es muy grande, tío Vale, vale, vale Vale Hostia, es que están Están, tienen una vida de la virgen, ¿eh? Los momones estos Hola, una espada Una tiruna por aquí Oh, les matan todos Se ha tocado por el culo Estoy Yo estoy cargándome Gente de arriba Vale Espérate, espérate He conseguido que los monos Me hagan caso ¿Y eso? Mira, ¿eh? ¿Veis al mono? ¿Dónde está el mono? Qué pequeñita eres Aquí Hombre, este es nuestro amigo Venga, síguenos Mono en las llamas ¿Y cómo se llama? Mono en las llamas Pues Ah, que lo metemos también en la izquierda Claro Se mete en el equipo, ¿no? Claro, sí No, no, no Porque ese No, sí, sí Se va a ir O sea Bueno, cuando muera Cuando le maten Pues se va Pero es un colega espacial Claro Joder, pues pega unos bombazos Que flipas Claro, porque tira bombas Qué chistaco Así se va a llamar Se va a llamar bombas El bombas El bombas, por supuesto El bombas, tío El bombas El bombas El bombas ¿Cómo no se me hubiese ocurrido a mí? Por favor Vamos, a ver Vale Pues ya está Bombas, actúa Ya podemos incluso Ah, sí Queda este aquí Ya podemos finalizar la misión y todo Mortimer es mejor que bombas A ver, hombre A ver Es que ¿Quién es peor que Mortimer? ¿Quién es mejor? Perdón Peor nadie Peor todo el mundo Claro Vale, a la mierda ¿Haces algo, tío? A ver, qué chiripi flautico, tío Chiripi flautico Me encanta esa palabra Esquiva, esquiva Oh, qué bien esquivado ¿Cómo es esquivar, tío? Esquivar, pues tú no puedes Porque no tienes ese ataque, tío Es una S Mía Es un ataque especial mío No es esquivar Es una volterera hacia delante Que quita vida Ahí está Ahí estoy dando bombas Una por aquí Hombre, porque el bombas Que va a tirar refresco ¿Te imaginas ahora Que tira refresco? Y Doritos, tío Tío, pues Doritos, pues claro ¿Por qué no? Illuminati Bueno Dale Comienza esto, eh Bueno, peligro A ver, cuidado Porque es muy peligroso Es muy peligroso Oh Oh Oh, no, se pide yo A vosotros no pasa nada Tranquilos Y os dejo a vosotros Al tocho ¿Para? A ver ¿Para qué consigáis costos? ¿Para qué consigáis costos? No cuenta, tío Tú revienta Para mí esto Es algo nuevo Es algo diferente Vale, hice una voltereta Ahí sin querer Va a tirar misiles Cuidaos, atentos Bien esquivado, vale ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! Pero tú miras Que me dio de lleno, tío Mira todo En la anterior partida Me mató Vale Tranqui, tranqui, tranqui Se puede, se puede, se puede, se puede Una D Buah Mira, sigo pegando el aire Se veo Se veo Vale, perfecto A ver si sacamos fotuca Venga Una foto guay Con Mortimer Pero ¿Cómo ves a la foto, tío? Grande, Mortimer Nada, le doy a suprimir Para que se vean A ver cuándo ¡Hostia, Mortimer! Una S con 5 más, tío Venga Es que Mortimer Mira, yo creo que Mortimer Mejor que juegue Porque no sube A todos, ¿sabes? Joder, que bien hablas, tío ¿Qué? Compañero Cañón incompleto de alineación Nassot Es un Ojeto raro de esos No me jodas, tío ¿Todo en un episodio? Estoy preguntando ¿Cómo se llama? Cañón incompleto de alineación Nassot No, esto es un núcleo El especial de esto es Núcleo de Robot Número 8 Espera ¿En experto? Sí, también es el mismo ¿Y tú dónde has sacado eso, tío? Pues cuando maté al... 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 Madre mía Al robot ¿Y al dragón? ¿Qué te lo dieron cuando mataste al dragón? Ah, a mí me lo dieron también, tío Sí Sí No, pero esto ¿Qué es? Es un cañón Pero es para chum Nada, se vende Sí Bueno, pues ahí queda Sigamos Finalizar misión Terminar la misión Ok Ok Ok, McKay Muchas gracias, los ciudadanos Bla, bla, bla Hombre, mira Una chica con piromita Ah, sí Esta es la... La pava esa Eso es lo que me gusta a mí Se llama Echo Joder, estás obsesionado con Echo ¿Con qué? Con Echo, tío Que le gusta a Echo Una cachonda Según él Ah, vale Es de su edad, vaya De 15 años Ah, vale Yo sé quién es Yo sé quién es No es que... No es que... Sea su edad Sino que... Es la edad perfecta Para ir Vale Sí Digamos que la gente Se va a asustar Mis inscriptores Se van a desuscribir Y todo Tengo pentado Tengo que vender cosas, tío Es verdad ¿Qué tal tengo la durabilidad de todo, tío? 94 Va, va, va Va bien Sí, sí Va bien Pues... Seguimos Seguimos Yo creo, ¿no? Al castillo de robón, ¿no? Toca ahora Sí, en experto Sí, en experto Vale, sí Claro que sí Sí, porque como todavía no le hemos hecho un experto Pues lo hacemos ahora ¿Sabes? Ojalá Mortimer no nos falle ahora, ¿eh? En la última No, Mortimer nos va a humillar Está humillando ahora últimamente Vaya, chaval Se falla a todos Le voy a echar de menos Y al Bombas no, ¿no? El Bombas que... Es verdad, lo hemos perdido El Bombas que den, tío El Bombas se ha muerto No, no, no Tranquilos Tranquilos que ahora viene otro Eh... Ah, vale Además El... El... Bueno Bueno, al menos No, no El... ¿Ahora y eso? Ah, yo pegando a este Yo pegando a este Y este es de nuestro equipo, tío Puedes llamarlo Vinlado ¿Por qué, tío? Te lo tengo que explicar En serio No me cato, tío Yo sí Yo quiero que me lo explique Yo también ¿Por qué? Voy a dejaros reflexionar Ok, ok, vamos Seguro que nadie lo ha pillado En realidad De la gente que me está viendo A lo mejor ha dicho El nombre aleatorio, ¿sabes? Y lo está rayando aquí Sí, sí No me extrañaría, ¿eh? Tenemos que matar Robot Guardián Vale Igual nos tienes que dejarlos Matar, tío Sigo Ah, vale, vale Guay Pero vaya Que tampoco estoy seguro A ver ¿Cuál serían? Es que no sé si hay muchos o no Ya te digo ahora A ver Mecanismo desconocido Robot Guardián Castillo Vale Esos no sé cuáles son Pero Hay que montar también piezas Del robot número 8 Que esa es una Que es matando al jefe Bueno, ya veremos A ver si lo completamos o no Vale Ahí va Si no, pues hace otra vez Joder Eh Una S Vale, bien esquivado Payo pilla ¿Qué tal Bin Laden? ¿Qué tal lo lleva? Tienes bichos ¿Qué? ¿Se ha caído la llamada o algo? ¿Hola? Hola Aza se la ha pirado, creo Sí ¿Clan? O cuando se está troleando No, no No, no Porque son a Skype Pero un segundo Pues no sé Qué le pasó al señor Al señor Chico Bueno Se conectará más delante Supongo Así Así somos Y cada episodio falla Ahora que me doy cuenta Es un Guardian Pensé que iba a ser otro mono Ahora, ahora Ahí está, ahí está Ahí está Pido disculpas No pasa nada Tranqui, tranqui 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 ¿Pero qué pasó? ¿Que se te cayó el internet o algo? Sí, sí, sí Se me ha caído Se me ha caído Vale, vale, vale Pero está bien Pero está bien Está bien, nos ha roto No, por eso se ha tardado un poquito más Porque lo he tenido que llevar al hospital Pero nada 1.15 y nada Rápido Y para casita Y para casita Claro, claro, claro Y estoy aquí Mira, mira, mira A tomar por culo la puerta Bueno, bueno Me he cabreado Vale, vale, vale Va a llegar el momento, eh Va a pillar, va a pillar Va a pillar, va a pillar Va a pillar Pero de una manera Que vamos a la imaginar Ahí está Mi chatarrero Naciendo de la suya O ya ¿Ha muerto? Vale Ha muerto ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto Bin Laden? Ha muerto ¿Confirmamos que se ha muerto? Espérate Espérate, espérate ¿Confirmamos? Creo que es Obama Uh Sí, sí Bin Laden Pero se no ponía bombas, eh Para ello Si es por lo que decías Ya, ya, ya Pensé que iba a invocar Un chico Otro mono Ah, no, no Y por eso Me he acabado de dar cuenta Me he acabado de dar cuenta De que igual era por eso Por lo que lo pensabas Claro Pero cuando vi que era Va, ese es Super Saiyan Venga Venga, foto para el 20 ¿Cómo ¿Cómo te hacía Super Saiyan? Con el control Pues Hostia, había fusión Entre tú y yo ahí No se ve ni a Mortimer A ver, Mortimer Mortimer No me lo creo, tío Cinco putos Cinco putos S plus Es que es el amo O sea, yo lo siento Pero si es el puto amo Ese es el segundo mejor Que tener una S Hostia, tendré que pedir Clases a Mortimer Sí, yo creo que sí, eh Porque Le da un plan ahí No me lo creo La terminaste tú, Paying No, me falta un mecanismo A mí también me falta uno justo, tío 9 de 10 Bueno, pues Si eso lo hacemos Para el próximo episodio ¿Os parece? Vale Porque Ya llevamos 15 minutitos Y podríamos dejarlo por aquí Así que ¿Algo que decir? ¿Algo que objetar? He de decir He de decir Que Bueno, ¿y ese dónde va? Que Mortimer O sea, Mortimer se tiene que ir ya, ¿vale? O sea, porque Lo requisan en su país No sé qué polladas me ha dicho Pero O sea, se tiene que ir ya, ¿sabes? Entonces No puede seguir con nosotros No, no puede seguir con nosotros Entonces A lo mejor, pues Despedidos de él Y Lo mismo vuelve en otro episodio Sí Y Y Joder Y estáis con él Así que bueno Si queréis poder despediros Bueno Adiós Mortimer Adiós Mortimer Te quedé Te echaremos de menos Adiós Se ha ido Se ha ido Se ha ido, lo siento Te echaré de menos ¡Hotia puta!